Aquí tenemos una bici rodada 29, es una Centurfit Plus 200 Sport Doble suspensión, pero es una porquería porque no sirven los cambios de atrás No sirven los cambios de adelante El amortiguador está al revés No nos van a estar todos madreados Lo único que sirve creo que son los frenos Son los únicos que sirven Hay las llantas y las cámaras Si aguantan aire Es una bici de gama baja Pero con un poco de dinero y tiempo A lo mejor sirve para subir al cerro, para bajar Mínimo para ir por las tortillas No nos aseguro nada porque hay que cambiar muchas cosas Así que vamos a desarmar y ver qué pasa con esta bicicleta Con una llave del 15 Vamos a quitar esto Porque este no tiene bloqueo rápido Vamos a empezar a quitar La potencia, el manubrio Primero esto Está todo oxidado Basura Más basura Más basura Para ir a Moscú El manubrio Listo Siempre recuerden dónde ponerlos Yo los vuelvo a poner aquí mismo Para que no se me vean a perder Y nunca apreten el El freno Porque si no se van a pegar Estas dos pastillas Las balatas Y luego es un Cuente quitarlas Pero esta no Esta es rara Con cuidado Ahora sigue Quitar el Desviador Es un Shimano TZ Es básico Es turni Turni Tarnay Como les quieran decir A la madres Hay que cuidar bien Esta pieza Que es el Hanger Del Desviador Porque luego se doblan Se rompen Y luego para conseguirlos Es un pedo La cadena tampoco La vamos a utilizar Así que no me importa Donde vaya A tronar Siempre busco Que tenga una marquita Y ahí Mira la cadena Shimano Y esta vez Se la podemos usar Para otras cosas Hacer una llave O Algo Ah Voy a contar el pin Un pedo Camara Cadena Fuera Ahora si Quitamos Muy bien El desviador Listo Ahora vamos a quitar Los platos Este strip Lo vamos a cambiar Por un monoplato Porque se vea Más chida Pero aquí estoy viendo Que me pusieron Los pedales Al revés A ver Si se ve Aquí Se ve una abertura Entre la rosca De la rosca De la biela Y la entrada Del pedal Aquí hay Ahí se ve Y no entra Creo que Aquí acá Siempre cuando vayan A poner el El pedal Tiene aquí Una L Y una R Que es Left or Right Derecha o izquierda Para que no sepan inglés Y este tiene Al revés Este en lugar De estar El lado Izquierdo Está en el derecho Este debe ir allá Y aquel Debería estar acá Pero A veces Así pasa Cuando sucede Este Es una de las pocas Herramientas Pero A ver Si entra Aquí nada Si es un extractor De platos Pero Es que si no entra ¿Cómo va a ser? Ya intenté Del otro lado Ya intenté Del otro lado Poner el extractor De bielas Pero no Está barrido Las cuerdas De la biela En este Parece ser Que si están Si Ahí entra fácil Y ahora va este Que este va a empujar La biela Hacia afuera Y así sale Así deberá salir La otra Cuerdas De la biela Pero están todas Barridas Lo que voy a hacer Ahorita Antes de meterle Unos madrazos Para ver Si podemos Sacarla Esta cosa Voy a rebajar Aquí con El dremel Para ver Si podemos Agarrar Aunque sea Las cuerdas Que están al fondo Y a ver Si con eso Nos puede ayudar A meter El extractor Y corregir Un poco Las cuerdas Ya pude meter La tuerca Del extractor De bielas Vamos a ver Si aguanta Dentro A presión Y ya nada más Ahora vamos a meter La otra parte Para ver Si sale O aguanta La Si va a estar Canijo Si no Si no sale Con esto Ya Ahí topo Vamos a tener Que sacar La madrazos A su madre Y ya Si salió la chingadera Esta Ya está todo Afuera Solamente Falta quitar El amortiguador Y desarmar Toda la El basculante Y la parte de atrás Para ya después Poder empezar A pintar Y después Volver a armar Ya salió Ya salió Ya que está desarmado El cuadro Lo vamos a pintar Ya lo lijamos No le voy a quitar Toda la pintura Porque me da hueva Nada más le lijamos Los golpecitos Que tenía Y ya quedó listo Para ponerle El primario Y después Todos los colores Vamos a darle No le voy a tirar No le voy a tirar Y ya ¡Gracias! Ya quedó todo pintado Armamos el triángulo de atrás Bueno, ¿cómo se llama esto? El basculante Porque sí, no me acordaba Cómo armarlo Y ya también le ponemos Las líneas de los cambios Y la de los frenos hidráulicos Adelantamos esto para no rayar tanto el cuadro Y no tardamos tanto tiempo en armarla Así que vamos a empezar de aquí para atrás Vamos a poner la dirección, la tijera Y de ahí nos vamos a ir Todo para atrás ¡Cámara! Más tardado armar que desarmar Más tardado armar que desarmar ¡Gracias! 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 Bueno, ahorita ya que acomodemos bien el manubrio Vamos a apretar esto para que quede Ya ponemos el manubrio Ya luego le vamos a apretar Con el torquímetro Aquí nos dice Que debe estar a 5 newtons metro Tiene su bloqueo este Esta tijerita también tiene bloqueo remoto Ahí Vamos a poner 1, 2, 3 Vamos a poner el amortiguador de atrás Este lo vamos a cambiar por un hidráulico De 1,000 libras A ver si aguanta Porque el otro de aquí sabe cuánto era Y veo muy ñanguito Esto Porque no lo puedo ni apretar El amortiguador Vamos a ver cómo Cómo se lo ponemos Aquí ya está listo Es un Meroca MT100 De 1,000 libras 2,000 libras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con el desviador, este es un L2 A7 de 10 velocidades. Y ahora sí ya con el extensor, porque la velocidad, creo que el cassette que vamos a poner es de 10 velocidades. Y esto nos va a ayudar a que alcance el rango, el desviador. ¿Qué? 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 el más breve va, por aca ahí esta, si sirve aquí yo siempre uso un ganchito para poder poner el máster 8 ya casi está lista, si nada más falta ajustar los cambios, pero si llega, no va a llegar al décimo platito, que ya sea la cuestión de cambiar el monoplato, ya mejor nos da un poco más de longitud de la cadena vamos a seguirle unos poñitos de calavera tan chiquitos si quedan ahora vamos a poner el de lado izquierdo ahora para poder por los pedales, siempre deben tener en cuenta que tienen aquí una letra R de right o sea derecho, para los que no sepan inglés jejeje va del lado derecho hay que terminar de la cita chihuahuas hay que poner de la cita, porque si no vale madre toda la cuerda se barre y ya no sirve 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 no sirve